Su escudo, sus estrellas o su inconfundible traje no dejan lugar a dudas. Estamos ante el Capitán América. Solo que en este caso no tiene que salvar al mundo, sino a su propio bolsillo. Se llama Juan Diego, es español y abandonó su país por la crisis económica. Antes era camionero y ahora trabaja como uno de los muchos imitadores que pueblan el paseo de la fama de Hollywood. Antes de salir de casa, mientras prepara su colorido disfraz, nos cuenta los detalles de su trabajo. A mí me gusta mi trabajo, porque la gente no aprecia lo que tenemos aquí. Este trabajo es muy sencillo, bonito, divertido y se puede ganar dinero. Pero no todos cumplen con el mismo código ético del superhéroe. La competencia por los billetes verdes del turista es despiadada, en ocasiones violenta y se dan casos como el de un Spider Derman, recientemente acusado de robar 6.000 dólares. Y están arruinando mi reputación y la de los buenos carácteres. Porque nosotros no robamos, ni presionamos, ni amenazamos. Porque esta gente lo que hace es amenazar. ¡No me, no me, no me, no me, no me, no me, no me. Esta violencia ha llevado a que personajes como Batman, Elmo o Chewbacca terminaran esposados ante la atónita mirada de los fiandantes. La situación llevó a una masiva redada en 2010, que erradicó a estos antihéroes del paseo de la fama. Pero meses después, una sentencia condenó la actuación policial y garantizó el derecho de cualquiera a estar en la calle y recibir donativos. Ahora, como si de una película se tratase, el desafío para las autoridades es regular esta actividad, desterrar a los corruptos y poner orden entre los superhéroes callejeros.